¡Ave Puellae! Ya sabéis que un peinado a la última moda, joyas llamativas en los brazos, el cuello y la cabeza, un elegante vestido de seda son los indispensables esta temporada para encandilar en las reuniones de sociedad, en el teatro o al pasearse litera por las calles de la urbe. Todo esto está muy bien, pero hay otro elemento de la apariencia personal al que debemos dar más importancia, el cutis. En Roma está de moda la piel luminosa, sonrosada y sobre todo blanca, como rasgo entre las gentes. Como dice Ovidio en su arte de amar, sabréis también procuraros blancura en el rostro empolvandos. Para lograr este efecto de blancura vamos a utilizar una crema blanquecina ligeramente granulosa de lanolina de lana de oveja, sin desengrasar, almidón y óxido de estaño. La lanolina nos sirve para base de la mezcla. El almidón suaviza la piel, el estaño blanquea y ha empezado a utilizarse en el imperio en sustitución del acetato de plomo, que tenía efectos muy nocivos. Podemos blanquear nuestro rostro también con una base de maquillaje elaborada con vinagre, miel y aceite de oliva, así como las raíces secas de melón y los excrementos de cocodrilo o estornino. Otros ingredientes pueden ser la cera de abeja, el aceite de oliva, el agua de rosas, el aceite de almendra, el azafrán, el pepino, el eneldo, las setas, las amapolas, la raíz del lirio y el huevo. Ahora vamos a resaltar los pómulos, coloreándolos en tonos rojos muy vivos, como símbolos de buena salud. Aplicamos tierras rojas, aleña o cinabrio, aunque tenéis alternativas más económicas como el jugo de mora o los pozos de vino. El carmín de labios también va a ser en tonos rojos muy vivos, con el ocre procedente de líquenes o de moluscos, con frutas podridas e incluso con minio. En esta temporada, Propercio ha puesto de moda marcar las venas de las sienes en azul. Ya sabéis que las romanas debemos tener grandes ojos y largas pestañas. Mediante este pequeño instrumento redondeado de marfil, que también puede ser de vidrio, hueso o madera, se sumerge en aceite o en agua y se aplica el perfilador de ojos obteniendo con la galena, con el hollín o con el polvo de antimonio. Para la sombra de ojos utilizaremos una sombra negra o si preferís azul, pues azul, que la podéis hacer con ceniza y zurita. Si sois seguidoras de la tendencia egipcia, esta temporada se llevan las sombras verdes elaboradas con polvo de malaquita. Las cejas las perfilamos sin alargarlas y para tenerlas unidas sobre la nariz, aplicamos una mezcla de huevos de hormiga, machacados con moscas secas. Eso también lo podéis usar como máscara de pestañas. Y bueno, ¡puela es! Ya estamos listas para ir al teatro o a ver al soldado fanfarrón. En este tutorial os daré también unos tips de belleza. Los cosméticos los podéis comprar en el fórum. Los que son líquidos los podéis colocar en pequeños recipientes de terracota o en vasos de vidrio verde y azulado. Los cosméticos espesos se venden para nuestra comodidad en pequeños cofres de madera de talla egipcia, acompañados con conchas para mezclar, espátulas, lápices, pinceles o bastoncillos para aplicar el maquillaje. Es muy importante tener la piel libre de arrugas, pecas o manchas. Para conseguir esto, lo mejor es colocarse mascarillas por la noche. Existen mascarillas contra las manchas, de hinojo, mierda perfumada, pétalos de rosa, incienso, sal gema y jugo de cebada. Para contrarrestar las arrugas, podemos usar una mascarilla de arroz y harina de habas. También podemos recurrir a la leche de burra. Otro remedio contra las arrugas es el hueso del pie de una ternera blanca, que lo podremos hervir durante 40 días y 40 noches hasta que se transforme en una gelatina y se aplica con un paño. Para tratar las pecas, os recomiendo la aplicación de cenizas de caracoles. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Grates innúmeras. A Beatis Bonadeum.